¿Ustedes les gustaría tocarle la bolita a Santa Claus? Hola que tal amigos conocidos y humildes suscriptores a este canal Les habla Pato Estamos en vísperas de navidad y he decidido salir a la calle y preguntarle a la gente ¿Qué navidad prefiere? ¿La de su infancia o la de nuestros tiempos? Y pues bueno, acompáñenme a esta nueva aventura ¿Qué navidad prefiere? ¿Si la de su infancia o la de nuestros tiempos? La de la infancia creo Yo creo que la infancia La verdad, la de la infancia Bueno, la de la infancia era más noble, era más de espíritu navideño, realmente no era de compartir ¿Y por qué prefiere la de su infancia? Porque ya se perdió muchos valores, estar con los abuelos, con la familia Dar y compartir, hoy creo que nada más es pura mercadotecnia La de mi infancia ¿Por qué la de tu infancia? En sí, yo siento que depende mucho como de tu esencia La de infancia La de mi infancia, porque son recuerdos muy agradables y aún están presentes Entonces, ¿qué opina usted de las posadas? Pues ha cambiado mucho, ya no sigue la tradición y ya llega muy poca gente Antes el ambiente era diferente, ¿no? ¿Qué opina la navidad de sus hijos o de sus nietos? Bueno, ellos están viviendo algo diferente a lo que nosotros vivimos como adultos O sea, la diversión de hoy es de otro tipo, de otra magnitud y prefiero lo anterior Yo creía en los santos reyes, en Santa Claus y esas cosas Ninguna de las dos ¿Por qué ninguna de las dos? ¿Qué te trae Santa Claus? ¿Nada? Nada Puro regaño Sí No me gusta la navidad Oye, entonces tenemos aquí a un grinch Porque digo, cuando seas más chiquito todavía tenías la suficiente energía de decirme Quedo hasta la una y no había bronca Digo, ahorita ya, sí, la edad te pesa Y a las doce te estás durmiendo A la una ya dices, ¿sabes qué? Solo sírveme la cena y déjame dormir ¿No crees en ellos? Pues sí, pero pues ya, o sea, sí creo que existieron Pero hace ya tiempo ¿Qué tal las posadas de ahorita? ¿Puro alcohol o son como antes? Pues puro alcohol A nadie encanta, ahí voy caminando y cantando ¿De dónde estás? Soy Oakland, California ¿Por qué te elegís Oaxaca por Christmas? Porque tu comida es tan buena ¿Entonces ya se están perdiendo las tradiciones? Yo digo que sí ¿Ahorita qué es Santa Claus que te trajo? ¿O qué le pediste? No, pues ahorita ¿Unas deudas? Fueras deudas Oh, pues muchas cosas Amor ¿Qué le pedí a Santa Claus? O le pedí un taladro El festival de radios también ¿Qué lugar te visitaste aquí en Oaxaca? Montalban, Mitla ¿Qué es tu favorito? ¿Mi favorito hasta ahora? Probablemente Santo Domingo Y fuimos a Casa Oaxaca para comer Y eso fue increíble La comida fue increíble Yo volvería solo para la comida Gracias, Salud Bienvenido Feliz Navidad Sí, Feliz Navidad a ti también ¿Eso para qué un taladro? ¿Quién vas a taladrar o qué onda? ¿A ti te gustaría tocarle la abuelita a Santa Claus? No, es esto No, tampoco No, no, no No, no, no No te gustaría Ajá, sí Sí, ¿por qué no? ¿Puedo tocarle? ¿A ustedes les gustaría tocarle la abuelita a Santa Claus? La abuelita, no, no No vayan a pensar mal La abuela Ya se la estoy tocando Pero juegasela ¡Foto! ¿Le puedes tocar a esto? Vean cómo la toca Es como tocar tu pezón Bueno y como podrán ver Nuestros tiempos han cambiado Y la Navidad sin duda alguna No es la misma de antes Queda de nosotros cuidar Y mantener nuestras tradiciones Y pasar una buena noche Con nuestra familia Les deseo lo mejor esta Navidad Que se la pasen bien Junto a sus seres queridos Muchísimas felicidades Y gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!